Hola que tal a todos, hoy les voy a hablar de síntomas de desparasitación en perros ¿Cómo que síntomas de desparasitación? Si, cuando llevas a desparasitar a tu perro, que es lo normal o que es lo que puede pasar, ¿sale? Y el primer síntoma es que obviamente arroje los parásitos ¿Cómo son los parásitos? Como fidellitos o como arrocitos ¿Qué hacer? Pues limpiar perfectamente, tirarlas a la basura O tirarlas en una bolsa y desecharlas Para evitar la contaminación o recontaminación del perrito ¿Y qué vamos a hacer con esto? Con el suelo, yo les recomiendo desinfectar con cloro y enjuagar muy bien el cloro ¿Sale? Que el cloro no se quede en el piso Porque el perrito luego, aparte de que el cloro es tóxico para los perros Muchas veces si no enjuagan bien el cloro y lo quitan del piso Los perritos se pueden quemar sus almohadillas por el cloro ¿Sale? ¿Qué otra cosa hay? Puede causar la desparasitación, estreñimiento, ¿sale? Si la carga de parásitos es importantemente grande El perro se puede estreñir ¿Cómo vamos a ver que un perro se estreñe cuando lo desparasitan? Va a intentar hacer del baño sin lograrlo, ¿sale? Si ven esto, es importante que lo lleven al médico veterinario Para que trate el estreñimiento, ¿sale? Es un problema que he visto común Que venga de otras clínicas Que le lleva a pasar a los perros Y les afecta bastante, ¿sale? Entonces, después del estreñimiento Uno de los mejores síntomas que hay Es que empieza a subir de peso Tal vez que coma menos o tal vez que coma más Pero empieza a subir rápidamente de peso ¿Y qué más va a hacer? Aumentar su actividad, ¿sale? Al corregir la anemia causada por una parásitosis Van a ser perros muchos más activos Entonces va a parecer que les dieron cuerda Y van a andar de aquí para allá Y eso es lo normal a la hora de desparasitar a un perro Que no es normal Que tenga diarreas acuosas Que no quiera comer Y que vomite, ¿sale? Si vomita o le pasa algo Solo el siguiente día después de la desparasitación Después de eso, ya nada es normal Ya puede tener alguna otra enfermedad Pero bueno, eso lo estaremos platicando en otros videos Este video es porque a muchos propietarios Les surge la duda de qué es normal Y que no es normal a la hora de que desparasitar a un perro Y bueno, espero haberte ayudado Déjame en los comentarios si tienes alguna duda ¡Hasta la próxima!